Si amas a tu gato, pero no al olor de su arenero, vas a amar Skun, la arena premium 100% natural y ultra absorbente que elimina el mal olor al instante. Skun no aglutina, se remueve regularmente y se desecha cuando las piedritas cambian de color. Las popos se deshidratan y se retiran fácil. Es ultra ligera, 3.6 kilos rinden hasta un mes. Además, sus propiedades favorecen la destrucción de pulgas, garrapatas y parásitos. No te darás cuenta cuando tu gatito haga pipí, porque la arena se mantiene siempre limpia y seca. Cómprale en Amazon y recibe la mañana.